El farmacéutico, como ya de alguna manera estaba aquí implícito, en lo que se ha ido hablando es el segundo médico de familia, por así decirlo. Es la persona más cercana que tiene la relación entre tu necesidad de una solución y tu problema, el medicamento. El medicamento es el puente que une esas dos vertientes. Entonces el farmacéutico es la persona que cuando tienes a veces problemas de que no consigues una cita, no consigues ir al centro médico o hay unas demoras grandes, vas y le pides consejo.